Hola yo soy Carbiac, se te agradecería mucho si utilices el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Hola yo soy Carbiac, estamos en un nuevo video en el cual vamos con los desafíos completos de la semana 2 de Fortnite, así que empecemos. Y bueno pues antes como pueden ver estos desafíos han cambiado un poco, ahora la forma en la que podemos ver estos desafíos es viniendonos a este apartado y ahora los desafíos se muestran de esta manera. Los que van a cambiar en esta semana, primero es este legendario que como pueden ver los de esta semana pues sería completar contratos, pero bueno en cuanto salgan los siguientes desafíos este desafío cambiará por otro que igualmente durará toda la semana. Los desafíos que van a aparecer semanalmente son los desafíos morados o en este caso son los épicos que también si nos vamos al apartado de pase de batalla son los que nos van a ayudar a estar desbloqueando estas recompensas. Como pueden ver aquí nos dice completa misiones épicas, bueno pues estos son todos estos desafíos morados que van a estar apareciendo semana con semana y mientras los vayamos completando pues bueno vamos desbloqueando poco a poco estos estilos extra de los personajes. Ahora sí pues vamos con los desafíos. Y bueno pues el primero de los desafíos nos dice que hay que destruir buzones, en esta ocasión son un total de 5 buzones y para hacer este desafío te recomiendo que vengas a la zona de Parque Placentero ya que aquí en la casa pues vamos a encontrar estos 5 diferentes buzones. El primero lo podríamos encontrar justamente en esta casa como puedes ver aquí en la orilla está algo escondido pero bueno en cuanto lo destruyes pues ese ya sería el primero. El segundo de los buzones pues bueno nos tendríamos que ir justamente a la casa de enfrente ya que ahí yo creo que es el más visible de todos y aquí es donde lo podríamos encontrar. Igualmente únicamente lo destruimos con el pico para que nos esté contando para este desafío únicamente le pegamos un golpe y pues bueno ya llevaríamos 2 únicamente nos faltan 3. El tercero está justamente en la casa de un lado es bastante sencillo de hecho aquí al lado de este árbol pues bueno tendríamos el tercero. El cuarto lo estaríamos encontrando justamente en esta casa porque bueno aquí no hay como tal un buzón sino que nos tendríamos que ir a la parte de acá y como puedes ver está justamente aquí enfrente. Ya llevaríamos otro más y ya únicamente nos faltaría el otro que se encuentra en esa parte de allá. Justamente esta es la última casa que nos hace falta para poder encontrar este buzón que igualmente se encuentra en la parte de enfrente y en cuanto lo destruyamos pues bueno ya tendríamos completado este desafío. El siguiente de los desafíos nos dice que hay que colocar la prueba incriminatoria en Rincón Rincoroso o Industrias Inodoras. En este caso empezaremos con Industrias Inodoras el cual se encuentra justamente en esta zona como puedes ver muy cerca de Pantano Peajoso y Campo Caligna y básicamente a la orilla del mapa. La primera de las pruebas la estaríamos encontrando justamente en lo que sería este contenedor de basura justamente aquí al lado es donde tendríamos la primera. La segunda tendríamos que entrar por la parte de aquí de Industrias de hecho pues como puedes ver aquí está la puerta y esta la encontraríamos justamente al lado de bueno pues como este escritorio o esta estructura de madera justamente aquí donde está el graffiti. Aquí encontraríamos la segunda y la última de las pruebas tendríamos que ir a la parte de atrás de Industrias específicamente bajando las escaleras justamente en esta orilla aquí es donde tendríamos la tercera. Ahora vamos con las ubicaciones de Rincón Rincoroso. Y bueno pues para las ubicaciones de Rincón Rincoroso pues obviamente como lo dice el mismo desafío tendríamos que ir a esta zona y la primera de las pruebas la estaríamos encontrando justamente en este punto específicamente en el mapa se podría ver aquí es justamente donde estoy haciendo el graffiti donde encontraríamos esta primera. La segunda de las pruebas la estaríamos encontrando justamente al lado de este contenedor específicamente aquí al lado del contenedor y lo que serían las llantas tendríamos la segunda. Y bueno pues la última la estaríamos encontrando de lo que sería el otro lado de Rincón Rincoroso que sería al lado de la gasolinera específicamente al lado de esta puerta justamente por esta zona tendríamos la tercera y ya serían las ubicaciones tanto de Rincón Rincoroso como Industrias Inodoras. Y bueno pues para el siguiente desafío nos dice que hay que encontrar piezas de coche para esta ocasión pues no se tiene como muy claro qué es lo que se tiene que hacer todavía hay una teoría la cual se dice que tendríamos que venir a esta zona de casita del cazador y venir específicamente a esta zona y que tendríamos que interactuar con estas piezas que estas zonas que nos están pidiendo. Como digo esto es más una teoría que algo cierto todavía no se tiene muy claro qué es lo que se tiene que hacer así que en cuanto salga este desafío y se sepa que se tiene que hacer pues bueno ya les estaré trayendo un video para que ustedes ya puedan hacer este desafío pues mucho más fácil. Y bueno pues el siguiente desafío nos dice que hay que llevar un vehículo desde acumulaciones airadas hasta parque placentero acumulaciones pues bueno básicamente sería esta zona y pues bueno para hacer este desafío tendríamos que conseguir un vehículo en este caso pues yo ya traje uno que les recomiendo que si pueden conseguir este pues sería muchísimo mejor para hacer el desafío porque con estos es un poco más lento y bueno pues en esta ocasión como pueden ver no hay demasiados carros entonces desde mi punto de vista es muchísimo mejor traer uno que estar buscando uno por aquí. Y bueno pues básicamente la ruta que tendríamos que hacer sería esta primero pues solamente tendríamos que salir de acumulaciones y una vez que salgamos pues como puedes ver damos enseguida vuelta a la derecha porque si te sigues pues bueno es muchísimo más complicado hacerlo. Aquí hay dos caminos tanto te puedes ir como a la derecha o a la izquierda pero sin duda alguna yo te recomiendo que te vayas por la izquierda porque por la derecha tendrías que ir a dar toda esa vuelta por arriba de la montaña y por aquí de cierta forma como que acortas una parte del camino. Lo único malo de esta zona es que bueno te encuentras esta parte de arena que obviamente te hace que el carro vaya más lento pero como puedes ver es solo un pequeño pedazo que sin duda alguna te ahorra muchísimo más tiempo que salir por esta zona. Aquí nos daríamos vuelta a la izquierda no te vayas derecho porque si no vas a dar toda la vuelta. Bajamos por esta zona y aquí igualmente nos vamos hacia el puente igual hacia vuelta a la izquierda y aquí ya nos vamos todo derecho y básicamente siguiendo este camino pues ya llegaríamos a parque placentero. Como puedes ver es un camino que si hay que dar algunas vueltas pero es bastante sencillo y bueno pues esta sería la ruta más fácil ya que las demás tienes que dar mucha más vuelta ya que incluso hasta te gastas menos gasolina y no necesitas un carro tan rápido. Como puedes ver aquí ya llegamos y pues bueno ya tendríamos completado este desafío. Y bueno pues el siguiente desafío nos dice que hay que conducir a través de círculos y amientes así que vamos con sus ubicaciones. Y bueno pues el primero de los círculos lo estaríamos encontrando justamente en esta zona justamente pues lo que sería al lado del puente azul o al lado de parque placentero. En esta ocasión pues todavía no están activos estos círculos cuando yo lo estoy grabando pero bueno en cuanto tú ya estés haciendo los desafíos pues bueno tendrías que venir por aquí y aquí justamente tendrías que encontrar este círculo. Únicamente lo pasas y bueno ya tendrías uno. Y bueno pues el siguiente de los círculos lo estaríamos encontrando justamente en esta zona a un lado de lo que sería feudo portivo o en la parte de arriba del parque placentero. Aquí justamente en esta rampa tendrías que saltar con tu vehículo y bueno y aquí tendrías otro de los círculos. Y bueno pues el último de los círculos igualmente está adelante de lo que sería esta zona de feudo portivo. Como puedes ver uno de los círculos estaba en esta rampa y bueno justamente adelante tendríamos otra rampa donde aquí también habría otro círculo. Entonces igualmente traes tu carro por aquí y pasas por este círculo y ya tendrías completado este desafío. Sin duda alguna te recomiendo que vengas a parque placentero a utilizar a uno de los vehículos y pues bueno ya te quedarían los tres bastante cerca. Y bueno pues el siguiente desafío nos dice que hay que encontrar pistas en parque placentero, cetos sagrados y albercas adormecidas. Por el momento también es uno de los desafíos que no se tiene muy claro que hacer sin embargo hay un fuerte rumor de cómo es que se puede completar este desafío. Si venimos a justamente esta caseta que se encuentra en cetos sagrados específicamente en esta orilla si entramos podremos ver diferentes cosas que hacen pensar que esto podría ser la pista. Como pueden ver hay diferentes cuadros e incluso algunas cosas doradas que no solo se encuentran aquí sino que también en albercas adormecidas hay otra zona. Igualmente como esta que también tiene objetos dorados y en parque placentero no hay como tal una pero se empieza donde está. Así que si el desafío se completa de esta forma pues bueno tendríamos que venir aquí y en cuanto entres a esta zona pues bueno ya sería una de las tres partes que necesitamos. La siguiente pues sería albercas adormecidas así que vamos con su ubicación. Y bueno pues la ubicación de si le podemos llamar así la sala oculta de albercas adormecidas pues bueno tendríamos que entrar a esta casa que se encuentra justamente en esta orilla de hecho tiene el número uno. Y lo que tendríamos que hacer es que una vez que entres bajar lo más que se pueda hasta donde encuentres como una especie como de pantallas como puedes ver sería esta zona. Entrar aquí a la parte izquierda y como puedes ver es prácticamente la misma habitación por eso es que se cree que es esta zona. Y bueno pues ya únicamente nos quedó ya una la cual sería de parque placentero así que vamos hacia allá. Y bueno pues aquí en parque placentero no se tiene como tal una habitación como en las otras dos ubicaciones. Pero bueno se cree que esta habitación o estas pistas se puedan encontrar en lo que sería esta casa de aquí justamente en esta zona de parque placentero justamente en esta casa del centro. Pues bueno si tú rompes en lo que sería este techo que está en medio de la casa prácticamente pues bueno se cree que la zona podría ser esta por el tema de que como puedes ver es el mismo póster. Si tú revisas los pósters o el cuadro de las dos ubicaciones anteriores podrás ver que es el mismo por eso se cree que la pista estaría aquí y muy posiblemente sea la de este cuadro. Así que pues hay que estar muy atentos que muy posiblemente sea cierto. Y bueno pues el siguiente desafío nos dice que hay que destruir casetas o casas para perros. Para poder hacer este desafío te recomiendo igualmente que vengas a parque placentero porque aquí en esta casa que se encuentra justamente aquí en la orilla hay muchas casas de perro. Y bueno pues para completar este desafío son un total de tres que como puedes ver aquí hay bastantes. De hecho aquí encontramos una, aquí hay otra, aquí hay otra. En la parte de acá tenemos otra, aquí hay otra y la última que tiene un cofre que sería esta. Entonces como puedes ver esta casa de parque placentero tiene muchas casas para perros. Entonces básicamente cayendo aquí pues sería muy fácil completar este desafío. Y bueno pues el siguiente de los desafíos no es como tal de los épicos sino que bueno este vendría a ser parte de los desafíos legendarios. Como puedes ver en esta ocasión este es del Mandaloriano y nos dice que completemos contratos. En esta ocasión para esta semana este desafío cambiará. Y bueno nos pide que hagamos daño con armas legendarias. Bueno es que hay dos formas de poderla conseguir. Una que tenga suerte y que te salgan dentro de los cofres. Y la otra es que puedes mejorar alguna de las armas con cualquiera de los personajes. En esta ocasión como saben este desafío se divide en cinco fases. La primera fase nos pide que hagamos un total de 1500 de daño. La segunda un total de 3000. La tercera un total de 4500. La cuarta un total de 6000. Y la última y más complicada fase un total de 7500. Que recuerden que estos desafíos son los que te dan más experiencia. Así que aprovechenlo para hacerlo que subirán bastante rápido ese nivel. Y bueno pues eso fue todo por el video. Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribiras. Nos vemos en el próximo video.